En primer lugar, creo que nadie esperaba que la aprobación pudiera llegar tan rápido. Pero además, entre los 32 juegos se incluye un juego muy importante para Nexon. Se llama Dungeon and Fighter Mobile, y es un juego de rol con personajes ficticios. Se ha vuelto muy popular desde 2018, cuando se lanzó la versión para usuarios de computadoras personales de China. Esta nueva versión permitirá que los usuarios de dispositivos móviles puedan jugar desde cualquier lugar de China. Básicamente, ese juego ya representaba una cuarta parte de las ventas de Nexon, por lo que pueden imaginar la importancia de esta aprobación para la empresa y el impulso que puede generar en las ventas. Y es por eso que estamos viendo cómo los precios de las acciones se están saliendo de control. Pero además, Tencent se beneficiará mucho porque es el distribuidor de los juegos clave de Nexon, y también de Switch, el popular juego de Nintendo. Así es. Y dos de sus juegos también recibieron aprobación. Esto también se relaciona con algo que generó mucha preocupación en diciembre de 2020, que es que mucha gente temía que las autoridades quisieran frenar el desarrollo, por ejemplo al limitar las horas que los jugadores pueden pasar en cada juego. Pero esta vez las aprobaciones se dieron más rápido, y se aprobaron muchos juegos populares muy importantes. Por eso estamos viendo un fuerte impulso en la industria, gracias a juegos chinos y de otros países asiáticos.